ECO va a la huela general Y vamos a la huela general porque este gobierno está aplicando políticas que cada vez están profundizando más en el desempleo. Estamos muy cerca ya de los 6 millones de españoles que no tienen trabajo. Por eso, porque reclamamos nuevas políticas, porque queremos un proyecto de país en el cual las personas puedan vivir, donde la prioridad sea la generación de empleo y no ayudar a la banca, ECO va a la huela general.